También vengo a darte el besito de los buenos días. Hola, qué bueno que llegas. Te estaba esperando para darte una sorpresa. ¿En serio? ¿Cuál? Toma, es para ti. Espero que te guste. ¡Guau! ¡Está padrísima! ¡Qué bueno que te gustó! Me encanta. Muchas gracias, Sofía. Pero... ¿y mi papá? Ay, no, no te preocupes por él. Yo lo convencí de que puedas practicar skate. Muchas gracias, Sofía. De verdad te estás portando muy... muy buena onda. ¿No crees que me merezco un premio por eso? Sí. No, no, así no. Así. No puedo resistirme. Eres muy lindo, Memo. Sofía me besó. Sofía me besó. Ya llegó tu papá. ¿Vamos a cenar? Ah, voy. ¿Estás bien? Llevas todo el día encerrado en tu cuarto. Bueno, es que... lo que pasó hace rato me sacó mucho de onda. Ah, ¿te refieres al beso? No debes inquietarte por eso. ¿Pues es que eres el esbozo de mi papá? Ya sé, pero... Braulio no resultó ser lo que yo esperaba. Tú sabes que tu papá está tomando de más y estoy empezando a sentirme muy sola, olvidada por él. Sí. Tú sabes lo que es que nadie te haga caso. Sí, lo sé. Lo sé muy bien. Fue por eso que te besé, porque siento que tú y yo tenemos mucho en común. Los dos estamos en esta casa sin que nadie nos haga caso. Ya lo ves. Tu hermana me odia y tu papá... Tu papá dejó de interesarse en mí. Sí. Sí, así es él. Si no haces lo que él quiere, pues... Pues deja de hacerte caso. Desde lo que me estoy dando cuenta. Por eso solo puedo sentir un consuelo estando cerca de ti, Mimito. Yo entiendo que sea algo nuevo para ti, pero te pido que no me rechaces. Y mientras tomas una decisión, te pido que no digas nada. Ese beso tiene que ser nuestro secreto. Sírveme otro trago, por favor. Papá, ya no tomes tanto. Todas las noches estás tomando de más. Tengo muchas presiones y me ayuda a relajarme. Sí, pero si sigues tomando, te puedes volver alcohólico y tener más problemas. No, claro que no. Eso no va a pasar. Yo controlo mi manera de beber. Aquí tienes. Gracias. ¿Quieres que te sirva un poco más? No, gracias. Así estoy bien. Qué atenta andas. Ay, así ha sido siempre. Pero tú no quieres darte cuenta. No empieces. Estamos cenando en paz. Ay, papá, por favor. Llama a cenar en paz a decir unas cuantas palabras. Tú no hablas porque no quieres. ¿Qué te puedo decir? Estás tomando. Y ten por seguro que mis cosas no se las voy a contar a Sofía. Ya te he dicho que puedes confiar en mí, pero insistes en ponerte en mi contra a pesar del tiempo que llevamos viviendo juntos. Claro, porque fuiste una trepadora. ¡Te aprovechaste de la soledad de mi papá! ¡Ya estuvo bueno! No le hables así a Sofía. Pero... Pero nada. Ella pone todo de su parte. Eres tú la que no hace nada para que esta relación funcione entre ustedes. Ya está el desayuno. Está bien. También vengo a darte el besito de los buenos días. Oye, ¿qué hacías en el cuarto de mi hermano? Vine a decirle que ya está el desayuno. Y de una vez te aviso a ti. Pareciera que ella está poniendo a mi familia en mi contra. Amiga, ¿y no será que estás aferrada en hacerle la guerra cuando en realidad no es tan mala onda? ¡Claro que no! Hay algo en ella que no me gusta, se me hace muy falsa. Sí, pero no tienes manera de demostrarlo. No. Eso es lo que más me da coraje. Ya sé. ¿Y si te haces amiga de ella en las redes sociales? ¿Yo? Pues sí, para ver si podemos saber algo más de ella. Mejor vamos a estoquearla. Porque no creo que me acepte como su amiga. ¿Cómo dices que se llama? Sofía Díaz Marquín. Ojalá podamos encontrar su perfil para poder echarle un ojo. Sí, ojalá. Sí, es esa, es esa. ¿En serio que te pasas amiga? ¿Cómo te atreviste a besar a Memo? Ay, ¿por qué no? Uy, amiga, un día lo vi sin camisa y no está nada mal. Y si me puedo dar ese gusto, me lo voy a dar. Pero si los cachan, ¿qué va a pasar? No, eso no va a pasar. A Braulio lo traigo completamente dominado. ¿Ya viste el coche que me dio? Y con la tarjeta ilimitada puedo comprarme lo que quiera. Y Memo, Memo no va a decir nada. Ay, la única que no he podido manipular es a la odiosa de Lucero. Pero por eso estoy poniendo a su papá y a su hermano en su contra. Uy, en serio que tengo que aprender de ti, amiga. Te la sabes de todas, todas. Pues sí, porque siempre tengo presente que lo más importante en esta vida soy yo. Y los demás son los medios para poder llegar a mis objetivos. Y mira, y hasta ahora todo me ha salido muy bien. Pero bueno, ándale, vámonos. Vamos a comer al restaurante más caros. Sí, sí, sí. Que al fin Braulio paga. Ay, sí, vamos a comer. Yo, yo te ayudo. Yo, yo te ayudo. Yo, yo te ayudo.